Necesito que me den más de vallenato. Yo te voy a dar más de vallenato y vamos a hablar precisamente del género femenino en el vallenato. Que si bien ha cogido muchísima fuerza porque esa es la realidad, no sé, a mí es que me da la impresión de que no hay tanta empatía entre ellas, tantas como sororidad, tanto colegaje. Y tenemos a tres, por supuesto las mejores, no quiero decir, todas son buenas, pero tenemos a Ana del Castillo, a Margarita Doria y a Natalia Curbelo, hablándonos precisamente de esto adelante, chicas. No que piensen que el vallenato es un real y una competencia aquí todo el mundo. El sol brilla para todo el sol y trae, cae a ti, le cae a él, le cae a él, a todo el mundo le cae. Entonces siempre hay trabajo para todos. Mujeres al Poder tiene un acordeón y tiene una muñequita ahí bailando. Era para hacer música, buscar colaboraciones, crear contenido y apoyarnos cuando cada quien sacara algún álbum, cuando cada quien sacara... Scarlett, yo no sé si era que había amanecido en Guayabá o qué le pasó. Y dice, en este grupo la que no hable la elimino. Y va eliminando ella a Ana del Castillo del grupo. Ella solo leía y no decía nada. Entonces yo, como al año, veo a Scarlett muy abrazada con Ana del Castillo. Mi amor, te amo, eres lo más lindo que ha parido la tierra. Y eso beso que va y amor que va y amor que viene. Ah, no sabe, me entiende. Tal vez vamos a cantar y haya como un distanciamiento. Vamos a intentarlo. A mí me gusta. No, no he tocado todavía la puerta. Lo que me está diciendo me motiva a poder decirle a una colega, vamos a hacer algo bien bonito. En algún momento le dije, Karen, vamos a grabar algo. Hagamos algo bacano. Y queda en el aire. Entonces, como te digo, ya yo tampoco voy a andar ahí como detrás, como un perrito faldero pendiente. Con Ana en algún momento también incluso le dije que yo compongo, que yo le puedo mandar una canción. Pero, o sea, siento que nos falta de pronto quitarnos un poquito esos egos que tenemos. En este momento no se me ha presentado la oportunidad de trabajar con ninguna, pero estoy presta a cualquier cosa. Simplemente pienso que es más que todo falta de gestión. Ya, falta de gestión. Pero no, no hay egoísmo, no hay riña. Eso es totalmente falso. Yo, de mi parte, estoy súper bien con todo eso. Pero muchas ganas, porque en realidad creo que sí había ganas, pero no hay voluntad. Chévere que aprendan de otros gremios, de otros géneros, de otros universos musicales, donde sí andan muy juntos y están surgiendo todos y a todos les va bien y para todos. No estar Frank Solano para hacer esta pregunta. Ay, yo iba a decir lo mismo, no estaría anatólogo. Es muy ignorante lo que voy a decir. ¿Qué canción vallenata es exitosa en dúo? O sea, que uno de verdad haya escuchado en dúo. No, seguramente tiene que haber muchas. Ahí está el problema, es que nosotros lo comparamos con la música popular y la música popular, si funciona a punta de duos, pero yo no escucho en el vallenato. Pero tal vez por eso está tan caído, muchachos, es que se está escuchando populares en todos lados. Señores, recuerden que aquí estamos hablando de mujeres y entre mujeres siempre hay una rasquiñita y una pequeñita. El ejemplo es claro, con las mujeres de la música popular andan juntas. ¡Juntas, felices! Si canta Mari, canta Pepita y canta Fulanita. Yo voy, si van estas amigas. Ah, ya entendí cómo es el apoyo. El apoyo no es cantando bajo un álbum. No necesariamente. El apoyo alrededor del trabajo como cantante. Pipe, bueno, ¿cuándo juntó? ¿En qué canción? Que juntó una caramandada. Así es. Yo creo que tiene varios componentes. Hay varias aristas. Sí, cuando llegue el vallenatólogo que por allá sigue viajando de vacaciones por París. ¿En París? ¿En París? ¿Cómo les parece? Están clases de arpa. Están clases de arpa. Señores, a seguir el ejemplo, señor.